¡Todo listo para comenzar la batalla en el Circuito Ofillo! La primera carrera de la noche, Javier Sintrón por el equipo rojo y por el equipo azul, el Tarzán Boricua, Elías Tirado. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza la batalla! ¡Venga, venga, venga! Y este servidor emocionado al igual que ustedes, porque el Sintrón siempre da revancha. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Y esta noche, en este recorrido, el equipo rojo está buscando la victoria. ¡Nos fuimos de una vez! ¡Cansados del campamento! ¡Allí estará un tiempo más el equipo rojo! ¡Pero hoy, un lingote de oro valorado en dos mil dólares para cada uno de los atletas del equipo ganador! ¡Así cualquiera duerme en el campamento si ganara el equipo rojo y si gana el equipo azul con la felicidad, pero en la Villa Sintrón! ¡La otra, la otra, Javier! ¡La otra en la izquierda! ¡Nos metemos en la batalla! ¡Estaba confundido, Javier! ¡No conseguía la palanca, Javier! ¡Están en la piscina los dos! ¡Buena batalla para comenzar! Flotando, Javier, como de costumbre, acrobático el Tarzán, con toda su potencia. ¡Venga, papi! ¡Levanta la compuerta de Bayamor y va a llegar primero al área de la puntería! ¡Un segundo después el de Barranquitas! ¡Línea de la verdad y a derribar los esféricos con las estafetas! ¡A limpiar los estantes! ¡Eso! ¡Lo que hay que hacer la noche de hoy! ¡Eso, Javier! ¡Le quedan tres! ¡Dame piernas! ¡Javier no ha derribado ninguno! ¡Concéntrate! ¡Que cuente! ¡Regresa Javier! ¡Derriba a Javier! ¡Derriba a Javier! ¡Javier! 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 ¡Knockout! 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 2 a 0 la pizarra favorece al equipo de Rojo. Ha comenzado con todo en el circuito Fidio. A continuación la tercera carrera, la segunda de los caballeros. Por el equipo Rojo, José Carlos Herrera. Y por el equipo azul, Chuy Almada. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Comienza esta carrera. Quiere dar reacción el equipo azul. ¡Muy bien, Jaisy! ¡Venga! ¡Te fuiste! ¡Muy bien, Jaisy! ¡Sigue! Y nos fuimos, y nos fuimos, y nos fuimos. Segunda etapa para los dos. Tiene la ventaja. José Carlos Herrera. Y mete caña, con Toro Chuy Bacu. Ayer comenzando la semana número 11. La victoria fue para el equipo azul. En el circuito del tobogán gigante. Tiene el cable y para atrás, salvavidas. ¡Salvavidas ahora! Vamos a ver si José Carlos puede mantener. ¡Fuerte, Chuy! ¡Fuerte! El ritmo 4 ha ido. El equipo rojo, ¿cómo entró José Carlos? Por favor. Aparatosa la caída. ¡Fuerte, campeón, fuerte! ¡Venga, Jaisy! Se recuperó, pero el golpe tremendo. La mitad del cuerpo cayó en el borde del tobogán. José Carlos se dobló. La espalda se le dobló. Esperemos que no tenga nada José Carlos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jaisy! ¡Vamos, Jaisy! ¡Vamos, Jaisy! ¡Vamos, Jaisy! ¡Vamos, Jaisy! ¡Vamos, Jaisy! A pesar del fuerte golpe, se le ve bien a José Carlos. Ya derribaron un esférico los dos. Derriba José Carlos. ¡Vamos, Jaisy! Y escorpión hizo José Carlos en el aire. Lanza con fuerza a Chuy. Busca precisión. Ya derriba a Chuy. Tira con lo cara a José Carlos. Pierna izquierda adelante buscando equilibrio. Y levanta la pierna derecha cuando suelta el brazo. Lanza a Chuy. Cambió el disparo a Chuy. Busca colocación Chuy. Le quedan cuatro. Le quedan cinco a José Carlos. Derriba a José Carlos. Derriba a Chuy. Están iguales. Chuy, le quedan dos. Le queda uno a Chuy. Por el primer punto. Por el primer punto. Se cae. No se cae. Sí se cayó. Sí se cayó. Pero tiene que colocarlo nuevamente. Lo tenía que colocar en el lugar correcto. Ya lo hizo porque lo había derribado por vibración. Pero lo tenía que colocar en el lugar izquierdo. Chuy por la victoria. Por la primera. El toro. Chuy Almada. Coloca el primer punto en la pizarra. Dos a uno. Reacciona el equipo azul en las piedras del circuito video. Y el tiempo del toro. Dos cero cinco noventa. Tres a uno la pizarra a favor del equipo rojo. Alondra. Nora González se encuentra bien. Fue revisada por el equipo médico de Hexatron. Estados Unidos. La futbolista profesional sigue en carrera. A continuación. Por el equipo rojo. Johnny Magallón. Y por el equipo azul. Kelvin Noé Renterí. Concentrados. ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! Vean la técnica con la que se lanza el vaquero. Atención porque ya tiene la ventaja. ¡Eso! ¡Eso! El vaquero en el primer descenso se agarra de ese pequeño ascensor con la mano derecha y con la izquierda. Ya se está apoyando para salir de la piscina. Posiblemente sea un segundo. ¡Excelente! Pero aquí todo cuenta. ¡Vamos, Campi! Y en este momento tiene la ventaja. ¡Ya, ya, ya, ya! Contra Magallón que es rapidísimo. ¡Mire, Kelvin! ¡Venga, el cable, Johnny! ¡Eso! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! El vaquero representando a Dallas, Texas. Y Johnny Magallón. ¡Métale, métale! A San Diego, California. ¡Rebotan los dos en el tobogán! ¡Sangre mexicana en el circuito en este momento! ¡Venga, Kelvin! ¡Eso! ¡Muy bien, Campi! El vaquero está buscando el segundo punto. ¡Vamos, vaquero! ¡Vamos, vaquero! Beneficio económico la noche de hoy. Todos los atletas del equipo ganador se van a llevar un lingote de hoy. ¡Vamos, vaquero! ¡El vaquero! ¡Magallón! ¡Derriba al vaquero! ¡Derriba Magallón! ¡Derriba al vaquero! ¡Le quedan cuatro! ¡Dos en la parte intermedia! ¡Dos en la parte superior! ¡No tienen una en la mesa! ¡Le queda al menos uno en todos los estantes a Magallón! ¡Le quedan tres a cada uno! ¡Le quedan dos a Magallón! ¡Le quedan dos a Kelvin! ¡Ahora tiene que apurarse! ¡Vamos a ver quién arriesga más! ¡Vamos, Campi! ¡Magallón! ¡Kelvin! ¡Allí está! ¡Rabia del ganador! ¡En el área de la puntería coloca el segundo punto a la noche de hoy! ¡3 a 2 la pizarra a favor del equipo rojo! ¡Y el tiempo del vaquero de Dallas! ¡1'29'76 para el de Buenavista, Durango! ¡3 a 2 la pizarra a favor del equipo rojo! ¡Comenzamos la segunda ronda de duelos de emparejamientos la noche de hoy! A continuación, José Carlos Herrera contra el Tarzán Moricua Elías Tirado. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Las alturas del circuito anfibio! ¡Muchos atletas siempre han confesado que es intimidante la altura! En la que se comienza en el circuito anfibio y en una noche fresca como esta. En un día en el que ya llovió. ¡Hace frío ahí arriba, créanme! Tiene la ventaja José Carlos. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatronestadosunidos. Utilicen el hashtag hexatron-e-e-u ¡Eso, Jaycey, vengo! Para dejar su comentario como ven All Stars en todas estrellas. Aquí estamos felices con ustedes. Con la convocatoria, con la presencia de ustedes. Ahora José Carlos utilizó el tobogán como un niño. No tiene problemas. Lo disfrutó, se deslizó tranquilito. Tranquilito. ¡No, no! ¡No! ¡No! A ver, 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 ¿qué pasó? Aquí llegó el máster. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está bien. Una laceración pequeña y el hueso está en su lugar. Está todo normal. ¿Ok? ¿Puedes continuar? Sí. Vamos, depósito. Venga. ¿Están mareados? Fuerte golpe para el Tarzán Boricua. Elías tirado fue revisado por el equipo médico de Exatron Estados Unidos. Va a continuar en esta carrera. ¿Prevenidos? José Carlos va a llegar primero al área de la puntería. Está recuperado. Elías tirado. Solamente un susto. Un pequeño corte en la nariz. Lanza Elías. Lanza José Carlos. Derriba José Carlos. También Elías. Están iguales en el área de la puntería. Busca el empate. Elías tirado. Derriba José Carlos. Se mueve a la derecha. Pasos laterales. Regresa Elías. Derriba Elías. Derriba Elías. Le quedan cuatro a Elías. Le quedan cinco a Jay-Z. ¡Más arriba, Tarzán! ¡Vamos! Vaya José Carlos. Lanza José Carlos. Derriba José Carlos. Están iguales. Derriban los dos. Le quedan tres. Le quedan dos. ¡Vaya Elías! Que le quedan dos. José Carlos. Elías. Elías. El grito, el grito. ¡Un, dos, tres, dos! ¡Vamos! El empate. El empate. Tres a tres, la pizarra. Después de ese fuerte golpe ha reaccionado Elías tirado y su tiempo. Uno, cincuenta y siete, cero, uno. Y en cuatro a tres, la pizarra favorece al equipo rojo. Por recomendación del equipo médico de Exatron, Estados Unidos, el Tarzán de Barranquitas. Elías tirado no será de la partida por el resto de la carrera, por el resto de la batalla. La noche de hoy. Simplemente precaución por ese fuerte golpe que se dio en la frente y en la nariz. A continuación, Johnny Magallón contra Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Se está convirtiendo esto en un toma y dame la noche de hoy. Si usted está llegando en este momento. ¡Cuatro, tres! Arriba el equipo rojo, Yoridán Martínez. El zurdo de oro. El cubano de Fontana, California. Ahora buscando el empate. ¡Métale, Yori! ¡Métale, Caldo! ¡Métale, Caldo! ¡Métale, Caldo! Esgrita el toro, Chuy, Almada. ¡Buena, Capi! Utilizando las mismas palabras que utiliza Martínez. Magallón levanta la escotilla. ¡El aro! ¡El aro! ¡El aro! Activan la estrella. Tiene la ventaja. Yoridán Martínez. Se lanza a nombre de la bandana que lo utiliza como bufano en cada carrera. ¡Vamos, Papi! ¡Métale! Sale el empresario e inversionista. Ya sale la leyenda del fútbol mexicano. ¡Vamos, Yoridán! ¡Métale, Caldo! Levantan la compuerta. Muchos mecanismos, muchas etapas en este circuito. Se derriba Yoridán. Se derriba Magallón. Ahora es un concierto de gritos en el área de la puntería. Todos gritan. Cada lanzamiento. Derriba Yoridán. Responde Magallón. Pero no se cae ese eférico. ¿Dónde quedó el eférico de Magallón? Vean dónde quedó. Escondido. Escondido totalmente. Quizás usted no lo ve. Derriba Magallón. Derriba Yoridán. Le quedan tres a cada uno. Le quedan dos a Yoridán. Ya colocó el eférico. Yoridán Magallón. Ese eférico se había colocado al costado. ¡Venga, Capi! Lanza Yoridán. Magallón, Yoridán. Derriba Yoridán. Yoridán, 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 Yoridán. El empate ha caído nuevamente. ¡Billán! El circuito anfibio la quiere sacar del parque Yoridán Martínez. Y su tiempo, 1'52'55 para el cubano de Fontana, California. Nos confiamos que estamos abajo y no estamos terminando el tiro. O sea, terminemos el tiro. Arriba, abajo, donde sea, terminemos el tiro y dirigámoslo. ¿Me entiendes? Porque se estaba quedando corto igual que yo aquí. Pero vamos para encima, equipo. Vamos, dale, vamos. Ahí de otra. ¡Vamos! ¡Soy Orid! No tiraste super bien. No, ese tirito lo tiene así. Caladísimo, caladísimo. La primera, se me fueron por ejemplo a los lugares. Sí, de ellas. Pero ya, después ya, ya. No, ajustaste super bien. Justa rápido. Bueno, vamos, vamos. Muy puntito, papá. 5 a 4 a la pizarra favorece al equipo azul a continuación en el clásico de la quinta para cerrar la segunda ronda de emparejamientos. Javier Cintrón contra el vaquero Keldin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡El descenso! Y la velocidad salvaje y felina de los dos. ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Son una fiera los dos, una fiera! ¡Así es, enganchito, Jey! Se van a devorar el circuito. No tengan duda de eso. ¡Muy bien, Jey! ¡Muy bien, Jey! ¡Muy bien, Jey! ¡Con el manubrio gigante! ¡Tiene la ventaja el vaquero en este momento! ¡Cala de la cinta! ¡Aroma de clásico! ¡Cuántos recuerdos! Siempre nos emocionamos con cada una de las carreras de los dos. ¡Se lanza Jeybier! ¡Cómo cae Jeybier! ¡Cómo cae el vaquero! ¡Se apura Jeybier! ¡Lo está alcanzando! ¡Se cae Jey! ¡Buen ritmo de los dos! ¡Se cae Jeybier! ¡Vuelve a tener la ventaja el vaquero! ¡Y casi se llevaba por el medio con la cara! ¡La puerta del túnel! ¡Evitó el golpe el vaquero! ¡Derriba Kelvin Noé! ¡Derriba Jeybier! ¡Buen ritmo para el vaquero! ¡Le quedan cuatro a Jeybier! ¡Le quedan cinco! ¡Siempre flotando los dos! ¡Segurito, papá! ¡Unas máquinas! ¡Eso, Jeybier! ¡Derribó Jeybier! ¡Le quedan tres a Jeybier! ¡Le quedan tres al vaquero! ¡Le quedan dos a Jeybier! ¡Le quedan dos a cada uno! ¡Y es cuestión de velocidad! ¡Pero no podía ser de otra manera! ¡Familia Hexatron tenía que terminar así! ¡Siempre así! ¡Siempre así! ¡Jeybier Sintrón en el último lanzamiento! ¡En el último momento! ¡Allí! ¡En el túnel que destrozó! ¡Caude! ¡No caude! ¡No caude Jeybier Sintrón! ¡Cae el empate nuevamente 5 a 5 la pizarra se besa los brazos, sonríe y el abrazo con su amigo y rival, el tiempo de Jeybier! ¡1, 33, 75! ¡1, 33, 75! ¡Momentos de definición! ¡Y hemos tenido partidos emocionantes! ¡Al igual que las batallas aquí! ¡Le damos eso! ¡Ventaja para Magallona! ¡Bueno, Sapi! ¡Con todo! ¡Bien, bien, bien! Escuchando las indicaciones de Yamilet Peña y la Pantera acompañando a Chuy Almada. ¡Excelente! Las cosas bonitas de la competencia, cómo se van uniendo, se van juntando generaciones. La Magallona de la séptima, con Yamilet de la cuarta. Y Chuy Almada, de la primera y la cuarta, con Denisse de la tercera y la quinta. Tiene la ventaja Magallona. Estamos 5 a 5 y todos los atletas del equipo ganador se van a llevar un lingote de oro. Y el equipo azul quiere ese beneficio la noche de hoy. Porque cada vez que hemos jugado por lingotes de oro, el equipo rojo se transforma. ¿Le quedan tres, compadre? ¡Vámonos! Se ha llevado las victorias. Solamente ha derribado uno Chuy. Derriba Chuy. ¡Eso! Magallón no va a perder posiblemente esta oportunidad porque sabe que tiene la ventaja. Y Magallón no te perdona cuando tiene ventajas como estas. A Chuy le quedan cuatro. Magallón. ¡Johnny Magallón! Aquí está el Capi. Colocando el sexto punto 6 a 5. La pizarra, el corazón de Johnny Magallón para su familia. Y para toda la familia roja en general y su tiempo. Uno cincuenta y cuarenta y uno. Seis a seis. Gran batalla de todas las fieras. La noche de hoy entre el equipo rojo y el equipo azul. A continuación, la carrera número trece de la noche. Y el vierce entró por el equipo rojo y por el equipo azul. ¡Joridán Martínez! ¡Concentrados! ¡Listos! Tres, dos, uno. ¡Joridán Martínez no ha esperado ni siquiera llegar a la piscina y ya se está lanzando! ¡Ya! 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 El ritmo de Joridán sin trono, pero atrás no se queda. Yoridán Martínez, el ritmo salvaje de los dos. Usted vibrando en la casa. ¿Puedo imaginarme? Porque la batalla está maravillosa. Con el empate siguen dejándolo todo. ¡Todo, todo, todo! ¡Qué lindo! ¡Se rebala Joridán! ¡Aló! ¡Se levanta la compuerta, la escotilla! ¡Aló! Y el Joridán, palanca, tobogán, rebota, cae con el pecho. Y el Joridán, se lanza el cubano que va a dar batalla. No tengan la menor duda. Aquí viene Javier, yo me quito porque ya reventó el túnel. ¡Veas y lo reviento otra vez! Llega primero Javier sin trono. Ahí viene Joridán. ¡Cuánta fuerza! ¡Muy bien, muy bien! ¡Se fue! ¡Se fue! Ya derribó dos Javier. ¡Se cuente! ¡Bueno Javier! Derriba tres. ¡Lleva tres! ¡Venga! Derriba Joridán. ¡Vas excelente! ¡Vas excelente! ¡Esa! Javier, Joridán. Javier en la parte superior. Javier en la parte superior. ¡Hace desaparecer los puños! ¡Knockout! 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 ¡7 a 6 la pizarra! ¡La fiera! ¡El robot! ¡El campeón de la quinta y el tiempo! ¡1-21-44! ¡Se empata nuevamente la pizarra! ¡7 a 7 el marcador en esta batalla! Cada uno de los atletas del equipo ganador se va a llevar un lingote. Y ahora a continuación, José Carlos Herrera contra el vaquero Kelvin Noé Renterín. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos campeón! ¡Fuerte ahí, fuerte ahí vamos! ¡Vamos JC! Primera etapa para los dos. Se lanza el vaquero. José Carlos también. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Con paciencia! Semana número 11. ¡Sigue la historia! El reality show de la familia. El más longevo en la historia de Telemundo. El que más temporadas lleva. ¡Eso! ¡Aprovecha que tiene! Gracias a ustedes por su puesto. ¡Ya, ya, ya, ya! Por su sintonía, por estar allí. ¡Ni, me deja, ni, vamos! ¡Mieles como siempre! ¡Eso es! Y este servidor, Frederick Oldenburg, en nombre de todo el equipo técnico y de producciones. ¡Tienes tremendas años! De Hexatlón, Estados Unidos. Gracias por siempre estar allí. ¡Ya estás ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, JC, vamos! Todos soñando aquí. Otra vez entra José Carlos Herrera de manera aparatosa a la piscina. ¡Vamos, JC, vamos! Se regresaba a la compuerta. ¡Venga, JC! Y el vaquero de allá fue a parar, allá abajo. Lanza el vaquero, derriba el vaquero. Los dos buscando el octavo punto. Buen ritmo para el vaquero. Derriba José Carlos. Derriba José Carlos. Derriba José Carlos. ¡Esa es Jay, todas, todas, todas! Ha derribado tres Jay-Z. Tiene la ventaja. Kelvin O.E. derriba. ¡Terminado! ¡Terminado! El vaquero mexicano en el área de la puntería. El vaquero se arregló en la puntería. Le quedan tres a José Carlos. Le quedan dos al vaquero en la parte superior. Vamos a ver quién se lleva el octavo punto. El vaquero, JC. ¡Vámonos! Kelvin Noé. ¿Dónde está el sombrero? Pero que busquen el sombrero. Aquí está el vaquero Kelvin O.E. derriba. Colocando el octavo punto. Allí viene el sombrero para colocárselo a Kelvin. Ahí su tiempo. 1'36'11". ¿Cómo está la batalla? ¿Cómo se ha puesto esto? Recuerden, cada uno de los atletas del equipo ganador se va a llevar un lingote de oro. Y presta atención. Dos fieras en el circuito. Javier Cintrón contra el toro. Lluvia almada. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. ¡Que nadie se mueva! ¡Pero que nadie se mueva en la casa! ¡Sí, eso es, J! ¡Sigue, sigue! ¿Cuánto vértigo? ¿Cuánta adrenalina? ¡J! ¿Cuánto ritmo en esta carrera para definir el noveno punto? ¡Ojo! ¡Qué buena batalla! ¡Día martes, semana número 11! ¡Vamos paso a paso! ¡Los dos muy parejos! ¡Se van levantando las compuertas! ¡Chuy almada! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos, Chuy! ¡Un segundo! ¡Más rápido en este momento! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora Gengia se recupera! ¡Alan la palanca a los dos! ¡Por favor! ¡Se lo están disfrutando! ¡Gritan los dos! ¡Rebotan en el tobogán! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chuy! ¡Venga, papi! ¡Sigue! 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 ¡Van hablando en el recorrido! ¡Venga! ¡Se van retando poco a poco! ¡Van a llegar iguales al área de la puntería! ¡Qué maravilla! ¡Por favor! ¡No tiene el retamiento! ¡8 a 8! ¡Derriba a Javier! ¡Derriba a Chuy! ¡Derriba a Chuy! ¡Están iguales! ¡Regresa Javier! ¡Derriba el goceador olímpico! ¡Ha derribado dos, Chuy! ¡Una no terminó de caerse, Javier! ¡Javier y Chuy! ¡Por favor, qué ritmo! ¡Vaya ritmo salvaje! ¡Todo el mundo grita! ¡Pero este señor está inspirado! ¡Lockout! 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 ¡El reconocimiento! ¡De Chuy Almada! ¡9 a 8! ¡La pizarra a favor del equipo rojo! ¡Aparece Javier Cintrón nuevamente! ¡No!